pero bueno mis panteras otra vez con ustedes vámonos ya aquí ya estamos a tope y que creen que como lo estaba subiendo en vídeos porque estaba haciendo otros asuntos pero ya está el evento de leyendas de luminaria y aquí les traigo la mejor información y lo mejor que verás en este evento lo primero que es que luminaria se centra en tipo siniestro por lo regular van a estar encontrándose pokémons de tipo siniestro y en la raid de nivel 5 aparece un nuevo pokémon legendario que es y beltan y beltan que es un tipo siniestro volador que ahorita está muy top para pvp para creo que para gimnasio es igual como que está alrededor top 3 top 5 más o menos pero si está muy top si lo pueden conseguir excelente y ahorita les voy a ir mostrando todo lo que he hecho para para que ustedes puedan ir subiendo de las misiones entre otras cosas ah y también se me olvidó comentar que el evento este de luminaria y igual son siete misiones lo normal pim pam pim pam pero se centra más en el equipo rocker y se acuerdan que siempre hay un evento global pues el evento global es que debes derrotar al equipo rocker y me sorprendió porque somos ya hay 75 por ciento de todos los entrenadores que han vencido al equipo rocker así que muy bien porque si completamos esto uy se podría quitar frustración y mira madre mía willy que estás haciendo aquí compañero con esto pero bueno aquí les dejo todo lo que verán en leyendas de luminaria y les deseo suerte a todos y también obviamente tenía que haber rice de ee y beltan saludos suscríbete antes que nada porque mira se les viene el evento de luminarias ye que guau 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 mira no más este pokemon que madre mía willy se metieron 19 personas a la raid va a ser súper fácil van a ver el vídeo súper rápido como lo destrozamos y después van a ver creo que para mí siento que es un pokemon porque mira cuando hace el ataque es un poder mira uff no me impresiona impresionante pues bueno aquí les dejo la raid un poco más y y y y y y y y y aquí ya estaba preocupado porque decía no puede ser es la última porque me le dije vamos vamos no puede ser pues bueno ya después les traigo otra parte de cómo capturé Invelton si es que lo captura igualmente porque no se deja capturar no puede ser no puede ser Vamos, vamos, vamos Ya es el último La última array que les traigo Y aquí Se debe de capturar Porque se debe de capturar Bueno, les dejo la array Y ya verán lo que pasa Y ya verán lo que pasa Y ya verán lo que pasa Lanzamiento excelente Dije a uno No puede ser No, estoy gaf Pero bueno No lo conseguí Porque sabía que no lo iba a conseguir Pero hoy que es miércoles Va a haber una hora legendaria Donde podremos conseguirlo Y pues ahí Yo digo Yo digo que lo voy a conseguir Pero bueno Suscríbanse Dejen su campanita Dejen su like Porque habrá mucha información Sobre Pokémon Porque Va a haber una parte Donde les voy a traer Un evento Que Bueno, un evento no Sino que Un video Donde les voy a explicar Por qué estos Pokémon Son para combates Y así Y ya si ustedes Los quieren agarrar Adelante Gracias Se les agradece Y vamos por esos 50 suscriptores Ya tenemos 35 Los quiero mis panteras Saludos ¡Gracias! Sí, cierto Se me olvidó comentar Que también Hay nuevos Pokémon De tipo Rocket Como son Snowball Prochina Y todos los demás Ya ustedes Si los quieren capturar Adelante Pero bueno Mis panteras Adiós Y nos vemos Ahorita les voy a decir Cómo me pareció Ibelta Pues para mí Ibelta También un buen Pokémon Este tipo siniestro Tipo volador Es que me encanta eso Cuando hace el ataque Mira Y sus shiny No manches Sus shiny Uff 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 Pero bueno Aquí les dejo Que es el 717 De las Pokédex Y Saludos a todos Suscríbanse Y dejen su like Adiós ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.